El derecho a no hacer nada. Mi planteamiento es que los 45 minutos nos quedemos como así, quietas, mirando a la cámara. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Qué miedo! Como has quedado muy desprevenida, es que no me avisas. Esto ya empieza y... A ver, esto empieza y no acaba. Y corta en la acción. No, no, pero a ver. Oye, estás un poquito mejor, ¿no? No, sigues un poco... Sigo fatal, por eso tengo esta voz de señor, de camión. Pero a la vez estoy también muy contenta esta vez. Después de dos semanas sigo enferma, esta congestión no se me va del cuerpo. Pero estoy contenta porque hoy venimos con un capítulo que va de el derecho a no hacer nada. Así que mi planteamiento es que a partir de más o menos ahora hasta los 45 minutos nos quedemos como así, quietas, mirando a la cámara. ¿Qué te parece? A mí me hace falta. Me parece muy bien. O sea, igual la gente que quiere el antipodcast está deseando esto. O sea, 45 minutos de gente... 45 minutos de gente... Callada. Sí. Molaría, ¿eh? Molaría muchísimo, pero no seríamos nada innovadoras porque cuando pretende ser súper ruturista, en realidad ya hay alguien que lo ha hecho mejor. O sea, es que ya lo han hecho. Sí, ya lo han hecho. Ya lo hizo una persona que... No, no, no me cuentes ahora, ¿no? De momento vamos a hacer una cosita que se llama Dentro Intro. Sí, hubo una persona que lo hizo, lo siento, Guillermina Torguesi. Nada nuevas, nada nuevas. Fue exactamente en 2008 cuando Facebook empezaba ahí también. ¡Oh, crisis económica! Pues una chica, ¿no? Entró en un trabajo y se quedó en la oficina. Era una empresa de contabilidad, la empresa de Leite. Ella entró y se quedó en una silla y se quedó así. Nada, no haciendo nada. Mirando al vacío, se subía en el ascensor. Madre mía. Pasaba su jornada laboral subiendo y bajando del ascensor. ¡Mi sueño! Entonces, claro, cuando la gente le preguntaba, en plan, ¿qué estás haciendo? Y decía, estoy haciendo un trabajo de pensamiento. Estoy haciendo mi tesis. Estoy pensando. Claro, la gente se empezó a preocupar, empezaron a mandar e-mails con una cadena que venía urgente. Urgente, urgencias. Urgente, hay una persona que no hace nada. Y esto resultó finalmente ser una especie de instalación artística. Una performance. Una performance de trainee. La empleada silenciosa era Pilvitacala, que era una artista finlandesa que decidió ir allí y poner un poco en jaque el sistema. Mover el tablero. Sí, mover un poco la idea social de que tú, cuando estás en el trabajo, eres todo el rato productivo, cuando sabes que hay gente que se pone a mirar cosas en redes sociales o lo que sea. Y claro, pues esto un poco, lo que quería era poner en jaque esa idea del orden y de no hacer nada. Qué bueno, qué bueno. Es que claro, me imagino que la gente estaría mega sorprendida porque es imposible, casi imposible, ver a alguien hacer absolutamente nada. Porque imagínate, incluso durmiendo, ¿vale? O sea, es que estás durmiendo. O sea, estás como durmiendo. O sea, no estás... Estás haciendo algo también, que es dormir. O sea, ¿cómo se escapa uno de verdad del hacer diario? O sea, a la gente lo que le preocupaba es que esta persona, al no hacer nada, tenía un potencial disidente para romper contra el sistema. Tenía el objetivo de poder hacer lo que quería, el potencial para hacer cualquier cosa. De repente, libertad. Claro, entonces eso es lo que amenazaba un poco la cultura del trabajo. Y hay que tener eso. Pero bueno, íbamos a hablar de todo eso. Hoy íbamos a hablar de todo eso y como nosotras no tenemos las respuestas, pero los libros sí las tienen y por eso gracias literatura. No, no, nosotras desde luego que no. Hoy he traído un libro, hemos traído varios, ambas. Presentaré este primero, que se llama Metafísica de la pereza, porque eso es lo que venimos a defender, la pereza, el no hacer nada, ¿vale? Es de Juan Evaristo Valsboix, se dice así, ojalá. Y está editado y publicado por NED Ediciones. Él en el libro, pues, obviamente, aparte de abordar la pereza, el derecho a no hacer nada, aborda también la sobreproductividad, esta en la que estamos sumergidos y sumergidas. Y lo que hace es que coge y dice, bueno, para hacer una explicación un poco así rápida de quiénes somos y en qué estamos sumergidos y sumergidas, nos llama los runners de la existencia. ¿Por qué los runners de la existencia? Tú te lo preguntas. ¿Te lo estás preguntando? Sí, te voy a decir, si yo no soy runner, soy runner. En verdad, si yo no corro, soy runner. Eres runner. Eres runner de la existencia. Ahora mismo soy runner. Ahora mismo y durante toda esta semana pasada también ha sido runner de la existencia. Yo, pero sprint, sprint. Yo soy de sprint, ¿eh? Para estar aquí hecho un sprint de locos. De sprint de la existencia. Pues tal cual. O sea, no ha hecho casi falta explicarlo, pero bueno, él toma la palabra de los runners, porque los runners son esta gente, este movimiento, estas personas motivadas, felices de existir, que defienden levantarse como a las 5 de la mañana, ir a correr, pero no solo por el hecho de hacer deporte, sino por decir, voy a aprovechar el día desde por la mañana, estoy feliz de existir, estoy motivado. Además, cuando llegue me haré un zumo de color verde que me dará todo lo que he bajado y la energía. Y entonces, él dice que, así como esos runners, nosotros somos runners de la existencia. Y creo, creo que lo mejor va a ser que te lea cómo nos describe en una serie de frases en la página número 20, porque es maravilloso. ¿Quiénes somos nosotros? Un poco, más o menos. ¿Qué intentamos? Intentamos ser excelentes, excelsos, extraacadémicos, sobresalientes, sublimes, sobresaturados, polígratas, originales, resolutivos, innovadores, expertos, con iniciativa, máximos en todo, empleados por vocación. Nosotros, los enfermos de productividad, comunidad, co-working, prometedores, emergentes, óptimos, eficaces, todo lo que nosotros deseamos ser nos convierte en indeseables para nosotros mismos, porque realmente, con todo esto que nos ponemos a nosotros mismos para realizarnos y para llegar a algún lado y hacer algo con tu vida, tienes como que haberte realizado y tener toda esa energía que, por favor, nos lleva a movernos. Así que mi pregunta es... Sinceramente, qué pereza. Sí, qué pereza da, pero es una realidad. Estamos como en ese bucle constante de productividad. Entonces, mi pregunta, para que tú me ilumines en esta marra que tengo de incertidumbre, ¿existe realmente alguien, tú crees, que aparte de esta chica majísima, que nos cae súper bien, que no haya hecho nada? En verdad, nada. O sea, hombre, la nada de la nada. Yo conozco casos, casos de gente que ha renunciado a lo que se supone que debes hacer, ¿no? De trabajar siempre de una cosa y que esta cosa salga bien o no. Y en ese caso hay un libro que reúne todos estos casos históricos, que es este librazo que se llama Gozo, de Azar Alonso y publicado por Siruela. Es un libro que además le han dado un premio ahora a todos tus libros, el portal de todos tus libros que recogen los libreros de toda España y le han dado el premio al mejor ensayo de no ficción. Bueno, mejor libro de no ficción. El mejor libro de no ficción. Y realmente es que es un libro buenísimo en el que la narradora se va a una isla que se llama Gozo. Me encanta. Que es una isla que está en Malta. Una isla para gozar. Sí. Y entonces esta narradora reflexiona acerca del tiempo, del no hacer nada. Y para ello, bueno, plantea una serie de casos y de personas que han renunciado a esta idea. Por ejemplo, en 1731, Rousseau dimitió de su puesto, esto te va a encantar, en la Comisión Senatorial de Conquiliología. Y tú dices, what the fuck, que es el estudio científico de las conchas de los moluscos. O sea, que él estaba ahí con los moluscos y dijo... Y dijo, mira, yo filósofo, sorry, yo molusco no, ¿sabes? Pues que sepas que hablo de Rousseau, te va a encantar lo que diré más o menos. Sí, pues mira. Y luego también, por ejemplo, habla de que en 1820, el poeta Puskin trabajaba en labores del Ministerio de Asuntos Exteriores de San Petersburgo y también dijo, mira, me dejo todo esto. Te das cuenta que toda la gente se va de las oficinas. Se van de las oficinas. Entonces, bueno, pues ya recoge esta serie de casos. También uno de los más importantes y más revolucionarios de aquel momento era Bertrand Russell, que es el autor, el gran autor, que vas a encontrar en algún montón de sitios y buscas libros sobre el derecho a la pereza. Pues está el elogio de la ociosidad, que fue escrito en 1932 y que fue uno de los primeros alegatos después de una era industrial y que empezaba a apuntalar el capitalismo. Como él decía, que desde niño le habían inculcado esta idea de que la ociosidad era un vicio. Ah, sí. Entonces hace un primer alegato en contra de que trabajemos menos, que estemos más tranquilos. Sé que suena muy utópico, pero alguien tenía que ser utópico para que los demás utilizáramos esto como teoría, ¿no? Claro. Hay que soñar un poco, ¿no? Para no llegar. Ahora vendrá alguien, pues ya no puedo hacer eso, ¿vale? Pero tenemos el fundamento. Tranquilos, llegaremos. Llegaremos. Y él un poco abogaba por acabar por ese yugo de que las sociedades industriales estaban metidas en el trabajo y que de alguna manera disfrutáramos más del tiempo libre porque eso nos permitiría pensar en qué queremos hacer realmente. Claro, ¿qué quieres hacer, no? La capacidad para decir qué te apetece hacer y qué no quieres hacer porque si no, no tienes como ese tiempo. Y es algo que trabaja también mucho esta autora que inicia su libro diciendo en qué momento mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones. Pues entonces Azahar Alonso lo que hace es indagar un poco en la idea de la naroda lo que hace es que se va a una isla bastante paradisaca y se da cuenta también de la dificultad de no hacer nada, ¿no? Y reflexiona realmente sobre qué es un año sabático porque todo el mundo dice ah, no, estoy estresado necesito, como decíamos antes un año sabático para pensar. Pues ella pone una serie de reglas de decir, bueno, es que un año sabático no es irte un mes, ¿vale? Es como algo que tú puedas alargar en el tiempo y que sepas que de ahí va a salir algo, ¿no? Para inspirarte porque luego hay una cosa que pasa mucho y cuenta el caso de un publicista muy conocido y director de arte que se llama Stephen Sackmeister que buscáis en Google cómo se pronuncia y lo pronunciáis. Porque es que esto es complicadísimo porque es un señor que es director de arte austriaco que él lo que hace es que cada siete años cierra un año su empresa. Vale. Y lo comunica en redes sociales en plan comunicado necesito un año enérgico de recuperar energía un poco como lo que decías de los runnings de la existencia, ¿no? Entonces este señor en su súper oficina moderna ¿vale? Dice, eh, close. Clause de door, cierro. Cierro. Y lo que reflexiona Zara Alonso en esta novela que había yo entre la novela, la ficción y el ensayo es decir, bueno, es que esto es un poco de trampas porque tú estás cerrando un año para ser más productivo al siguiente. Ah, eso es lo que hace este señor. Claro, cierra un año y ella cuando habla y explora a diferentes autores que han explorado la idea del año sabático dice, bueno, es que esto no es descansar y tomarte un tiempo como decía Berta Russell para innovar, para inspirarte, para coger ideas sino esto es una manera de crear y parar un momento para luego seguir en la rueda de seguir produciendo. O sea, claro, realmente está haciendo trampa porque eso no es hacer nada. Y eso demuestra que en tu tiempo de trabajo tampoco hay tiempo para la inspiración sino que al final vas como... Como una máquina, ¿no? Sí, un poco así. Pues bueno, eso que has dicho me ha hecho acordar de un filósofo que nombran en este libro que se llama Peter Slojerdik creo que se pronuncia así y lo buscamos también en el traductor de alemán. Bueno, él es un filósofo alemán con un bigote chulísimo que tiene un bigote chulísimo y tiene un pelito así finito, larguito, ¿vale? Y él lo que hace es que explica por qué es tan complicado, por qué somos incapaces realmente de no hacer nada, ¿no? Como le pasa a este señor, o sea, que cierra y al final continúa haciendo cosas, continúa siendo productivo. Y él explica que este tiempo, o sea, este no hacer nada, ese tiempo que nos lleva está muy, muy, muy mal visto, muy señalado y muy juzgado que tú no hagas nada. Realmente, incluso, él lo mete a toda esta gente que no hace nada, supuestamente, o que intenta no hacer nada, en una bolsa, una especie de bolsa que son todas esas figuras que representan lo errático y el despilfarro. En plan, la gente que lo hace mal, que no sirve, que no hace nada, pero bueno, no es eso lo que él defiende. Él realmente tiene un papel importante en lo que es el pensar del no hacer nada, pero antes pone este escenario previo de, bueno, te señalan, eres un vago, eres un holgazán, no haces nada. Entonces, plantea, vale, ¿cómo podemos hacer que esta gente que no hace nada esto sea algo bueno, algo positivo? ¿Cómo cambiar esa idea? Claro, ¿cómo darle una vuelta? Entonces, él dice... ¿Tiene teoría? Tiene una teoría. Me encantan las teorías. Tiene una teoría que dice que los seres humanos deberíamos percibirnos como espuma. Vale. Que esto es una cosa que hacen bastante los filosóficos, que es decir, una teoría que es así abstracta con metáforas y que tú dices... Y tú vas viendo espuma. Pero bueno, que si lo piensas un poquito más y vas investigando un poco, al final tiene sentido, porque él dentro de su teoría explica que hay una cárcel que se llama cárcel de la hiperactividad y que en esa cárcel estás tú metido mientras construyes tu destino. Buscas lo que te gusta hacer en la vida. Que son muchas cosas. Estás, eso, trabajando en tu vocación. Pero lo que no te das cuenta es que estás metido en esa cárcel mientras tanto. Así que, mientras sigues metido en esa cárcel, ¿qué pasa? Que no hay libertad. Esto es que... Es difícil. Es difícil de entender. estás metido en esa cárcel pero tú estás, no, yo soy libre, mira, me dedico a esto, hago lo otro. Vale, te autocomplaciente. Pero no te das cuenta que detrás estás dentro de una cárcel. Y entonces, ¿qué hace él para decir, vale, ¿cómo puedes salirte de esa cárcel? Es plantándote y diciendo, en voz alta, negándote a hacer cosas. O sea, negándote a... Te dicen, vamos a no sé qué. No. El derecho a decir, no sé, no lo controlo. No puedo. No quiero. Tienes que estar muy seguro en lo que dices y no existe un no como respuesta. Exactamente. Él dice además que tiene que ser una capacidad de negarse a actuar y una capacidad de conquistar la despreocupación. y tiene una frase que remarcan mucho aquí así como en mayúsculas que dice, libre es quien logra conquistar la despreocupación. No, ya, ni ocuparte de las cosas ni preocuparte de las cosas, sino despreocuparte. O sea, estar ahí y decir, wow, me encanta la teoría. Y yo estoy aquí flotando como espuma. Ah, no he entendido lo de la espuma, vale, claro. Entonces yo estoy despreocupada y salirte de esa cárcel y entonces la espuma es lo que conseguir, ¿no? Un poco sentirte como una espuma que flota alrededor de toda esta... Exactamente. Alrededor del caos estoy en mi paz, en mi espuma. Pues hoy estamos flotando. Flotando. Yo después de esto me voy de vacaciones. A mí me da igual todo. yo después de aquí me voy de vacaciones. Bueno, es que lo que yo también tengo por aquí hoy es que una de las frases que dijo una actriz comediante y escritora que se llama Tina Fey, ella decía, a veces si tienes una decisión difícil de tomar, quédate quieta hasta que se presente sola. Y a mí esta teoría pues me parece maravillosa porque es que a veces simplemente tienes que estar quieto porque es que... Me encantaría. No. Estaría muy bien. Te pondría alguna situación. ¿Tú crees que esto es real? Porque yo lo he intentado. Tina Fey, dame una respuesta porque yo estoy quieta y aquí... Y aquí las cosas se mueven, pero muy lentas. Entonces es bastante... Ahora las hago. Claro, es bastante desesperante. Yo creo que esto lo dicen desde una teoría de tener mucho tiempo y cómo vamos con el tal. Pero bueno, yo creo que lo que decías tú también del juzgar, en este libro que comentaba Zara Alonso, claro, ella decide irse a esa isla. Este libro tiene un... Lo dijo en una entrevista un 65% de verdad de lo que le ha pasado a ella. Hay una narradora que es el personaje pero ella realmente también se fue a una isla la autora, entonces parte de esas reflexiones. Y claro, cuenta que cuando llegó a esta isla la gente les preguntaba ¿Quiénes sois? Como si fuera un extraterrestre. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Por qué estáis? O sea, ¿qué hacéis aquí? Entonces como estas preguntas que van un poco cargándote al final de decir, bueno, pues he decidido dejar lo que estaba haciendo y me he venido aquí pues a pensar... Y a la gente le sorprende, claro. Claro, y lo que pasó también es que ellos tenían alquilado un apartamento, entonces el día que se fueron la que era la casa y a la propietaria les dijo, ah, bueno, muy bien, pues ahora ya podéis volver a la vida. Ay, espérate, ¿y esto que estaba pasando? Y ella dice, le dijo, como bueno, habéis disfrutado de unas largas vacaciones, ahora toca volver a la vida. Y dice ella, es curioso, todo el mundo piensa que la vida está en otra parte y que no trabaja en una temporada es vivir de recreo. Es como, venga, qué bien te lo has pasado, espabila. Ya, ya, es lo que me pasa cuando vuelvo de vacaciones me dicen, ¿qué? Volviendo a la realidad, perdona. ¿Qué es la realidad en ese sentido? Claro, ¿qué es la realidad? La realidad, ¿no? Era mi vida también de vacaciones, ¿por qué? Claro, claro. Y todos los artículos que hacemos para superar tu ansiedad de volver a la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que ella en ese tiempo sabático, ¿no? El otro día hablaba con mi padre y le contaba un poco todo esto de lo que estábamos hablando y él me decía cosas como, bueno, o sea, vaya utopía, ¿no? Que estás hablando porque realmente todas las cosas que hacemos, que también pueden ser por gusto, entre comillas, pero todas las cosas que hacemos son por un motivo, por conseguir un motivo económico que está construido por y para este sistema capitalista porque nosotras no podríamos ahora decir, oye, no voy a hacer nada y a ver si este piso de 900 euros se paga. Entonces, todas estas cosas que hacemos también nos dan una retribución y nos permiten tener este tipo de vida. O sea, ya había, por poner un ejemplo, mira, filósofos como Epicuro, como Aristóteles, decían que llegar realmente a la vida es poder conseguir tener una vida contemplativa. Es decir, vale, he hecho todo esto y ahora me puedo dedicar a tener una vida contemplativa. porque ellos podían estar relajados contemplando y pensando porque tenían un infinito número de esclavos que ya cocinaban, que ya limpiaban y que se encargaban de todas esas responsabilidades que ellos no podían ocuparse porque estaban en la vida contemplativa. Entonces, tú a una persona de la calle, a una persona o tú y yo, no puedes decirle, no, pero es que el objetivo de tu vida es que llegas a una vida contemplativa. Sí, ¿quién va a hacer esto? ¿De quién se va a ocupar? Entonces, a nuestro nivel y sobre todo en la actualidad, obviamente, llegar como a ese punto es tener un privilegio. Claro, a este nivel no se puede, es privilegiado no hacer nada. Y yo apunto una cosa que creo que es importante que recalquemos también, que en el momento en el que empezó a existir la idea del trabajo, de la fábrica, a mediados del siglo XIX, el capitalismo, de lo que decía Marx, como explotación absoluta. La gente, las mujeres, los hombres, trabajaban en las fábricas. Pero, ¿qué pasó? que en ese momento también se dieron cuenta que la natalidad estaba decreciendo. No, vaya, dejaron de tener bebés. De repente, todo no iba tan bien, sí, muy bien la industria téxtil, no sé qué, no sé cuánto, pero lo más importante es que, sin esta mente, se fue llevando a cabo la creación de la ama de casa a tiempo completo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es coger a las mujeres y decirles, vaya, vamos a recortaros un poquito las horas para que os vayáis a casa. Pero no vais a estar ociosas, aquí dada de ocio, aquí tareas domésticas que ahora podemos decir que es trabajo. Pero en ese momento era simplemente, pues eso, dejar que tu marido viniera a casa y estuviera todo tranquilo para que él pudiera volver al trabajo y seguir produciendo en esa cadena infinita en la que solo funcionaba si él llegaba sano y tranquilo y volvía. Fuimos como las esclavas, somos esas esclavas. Es que había que mantener hijos en orden. Y creo que es importante también como mencionar eso, la verdad, sí, sí. Sí, totalmente. Y hablando de mujer, bueno, yo he traído un libro para este capítulo que me parece súper chulísimo y es maravilloso. Se llama ¿Cómo no hacer nada? Resistirse a la economía de la atención de Jenny Odell y está editado y publicado por Ariel. Ella, bueno, es un libro muy interesante, tiene como seis páginas de bibliografía porque se basa en un montón de ideas, libros, estudios para construirlo, ¿vale? Pero da unos tintes, ¿no? De esta realidad, una especie de chunga en la que estamos sumergidas y en la que vivimos. Y ella dice que nuestro valor como personas viene determinado por lo que hacemos, por nuestra productividad. Entonces tú eres Sara de Código Nuevo, eres Sara periodista, lo que haces. Entonces eso te viene dado, o sea, eres esa persona por lo que haces, por tu productividad. Como que es difícil salirse de esa etiqueta, ¿no? Claro, al final, por eso también le decían a esta chica cuando llegaba a la isla, bueno, ¿y tú qué haces? O sea, es como ¿en qué empleas tu tiempo? Porque es lo que decíamos, los trabajadores ya no existe la mano de obra, existe tu tiempo. ¿Tú qué haces con tu tiempo? Claro, exactamente. Entonces ese valor, o sea, tú no eres, bueno, pues mira, yo soy una chica simpática, además tengo esto, ¿no? Pero ¿a qué te dedicas? Que es como realmente ¿a qué has venido al mundo? Entonces ella se hace esa pregunta, vale, si no haces nada, ¿qué haces? Que no eres nadie. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué has venido? Entonces dice que ella, a pesar de que defiende a capa y espada el derecho a no hacer nada, entiende que el derecho a no hacer nada solo se puede llevar a cabo como forma de protesta, como forma de rebajar esa hiperproductividad en la que estamos, como forma de relajarnos un poco, pero nunca como una forma de vida constante porque es complicadísimo, porque no ha habido un espacio y una educación para que, exacto, lleguemos a ese punto de no, o sea, quiero utilizar esta tarde para no hacer nada. De hecho, estaba haciendo esto y tenía una pestaña abierta de decir, ay, los miércoles por la tarde no hago nada, me voy a apuntar a cerámica. Lunes por la tarde esto, martes por la tarde, y los miércoles no tengo nada, me voy a apuntar a cerámica. Cerámica. Hay que salir de ahí, estamos listas. Hay que darse el derecho a aburrirse. Y lo que decías de la protesta es lo que hizo al final la artista multidisciplinar que ella cuenta aquí, que es la que hemos mencionado al principio, la pilvita cala es lo que hizo. La mujer esta pues no cambió el orden que había en esa empresa, pero fue un llamado de atención que ya te hace pensar de qué manera administras el tiempo en una oficina, ¿no? Y es lo que hizo ella también, llamar la atención. Exactamente. Y es que el no hacer nada, como explica también ella en el libro y como nosotras hemos hablado tantas veces, el no hacer nada requiere tanto tiempo y tanta atención y tanto esfuerzo de no, de me estoy esforzando en no hacer nada que al final el objetivo se vuelve como paradójico, ¿no? Que lo decíamos, somos aquí dos hipócrita, que dijimos, oye, vamos a hacer un capítulo de no hacer nada. No, dijimos, vamos a hacer un capítulo partiendo de libros objetos, libros que no tienen una utilidad práctica tal, que son bonitos y de eso a esto, juzgad por vosotras mismas. Claro, yo creo que de verdad, o sea, es un capítulo de no hacer nada y al final nos hemos enmarañado en una especie de filosofía super profunda, pero bueno, porque hay mucho análisis detrás y porque hay mucho sustento de cómo, o sea, ¿cómo explicamos esto? Yo creo que una cosa que pasa es que la lógica de la productividad tú te la llevas a todos sitios, que es lo que decíamos, la chica de esta Zahara se va a la isla y ella cuenta en plan, bueno, es que yo me levantaba, tenía mis horarios, desayunaba, iba a clases de inglés, no sé qué, como que al final no puedes salir de esa lógica interna del tiempo y eso contamina tus relaciones, tu manera de estar en el mundo, de trabajar, porque vas con eso. está tan interiorizado. Y tiene una cita muy chula de Carmen Martín Gaite que ella lo escribió en un libro que se llama Recetas contra la prisa, es un texto de 1960 de Carmen Martín Gaite pero que ya nos habla mucho del tiempo que vivimos ahora y es que tiene uno prisa, la tiene siempre metida en el organismo donde se ha ido incubando como una enfermedad, tanto es así que al tiempo de pensar se le suele llamar perder el tiempo porque el ser humano se ha hecho esclavo de la prisa y siente como inerte y sin consistencia todo lo que no lleva su marca angustiosa del tiempo. Y me parece como esta cosa de vayas donde vayas vas con esa cosa de estoy de vacaciones pero estoy esperando el próximo horror. Nunca estás en estado. Me pasa que mi novio es canario y vino aquí a vivir a la ciudad y la ciudad tiene un ritmo y yo voy así y muchas veces lo estoy esperando en el cine yo por ejemplo y sé que está llegando y la película va a empezar quedan como un minuto y en el fondo allí lo veo andando con su ritmo tranquilo y yo como pero puedes moverte por favor yo mirando así por favor que se mueva más rápido y claro y al final y poco a poco le ha pasado algo que el otro día yo estaba así un sábado en el sofá sin hacer nada y me dice es sábado no vamos a hacer nada y yo claro no sí es sábado o sea en nada volvemos a la realidad tenemos que hacer algo porque sábado es nuestro tiempo libre pero poco a poco se le ha ido metiendo esa prisa a mí me pasó yo cuando vine a Barcelona y veía a la gente que corría por la parte izquierda de las escaleras mecánicas pensaba esta peña está crazy qué organizada la ciudad para la gente que tiene prisa qué narices y ahora pues claro odias lo que eres y ahora yo soy eso ya y te da rabia que haya maldita gente parada en el lado izquierdo es como punta a la derecha por favor pero bueno hoy hablaremos también de cómo gestionamos el tiempo y las colas y las esperas uy sí también eso me gusta mucho me gusta muchísimo la verdad pero bueno no sé no 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 podéis continuar con lo que quería que bueno para no abandonar todavía este libro también estábamos nosotros cuando estábamos planteando hacer el capítulo estábamos diciendo vale pero es muy importante reflejar la diferencia entre no hacer nada y abandonar vale o sea no hacer nada no es abandonar no es descuidar y para esto en la la escritora aquí nombra a un agricultor filósofo y biólogo japonés que se llama Masanobu Fukuoka vale y él tiene un gran papel dentro de la de lo que es la filosofía de no hacer nada vale entonces él inventó lo que él llama la agricultura del no hacer nada entonces ¿de dónde nació esto? bueno pues su inspiración fue la productividad que él vio que ya existía en un terreno abandonado él llegó a un terreno abandonado y dijo wow está lleno de maleza y lleno de hierbas y nadie se ha preocupado porque aquí esto está ya surgiendo sin que nadie intervenga entonces su forma de cultivo empezó a nacer desde ahí y se basaba solamente en la producción natural de la tierra y en la relación que la tierra tenía sola por las semillas exactamente o sea de esa conexión que existía sola sin que él interviniera sin poner fertilizantes entonces en lugar de sembrar en primavera que es una cosa que ahora se hace nadie entiende por qué él empezó a desparramar semillas en la época de otoño que es realmente cuando hay que sembrar porque caen las hojas caen las piñas caen los tallos en otoño y entran en contacto con la tierra y ahí crecen de manera natural entonces su diseño fue suprimir el diseño suprimir la organización suprimir el cálculo suprimir el orden y de esa manera con desorden se dio cuenta de que la tierra ya daba sus frutos pero él era muy insistente en decir yo no lo he abandonado he dejado que esta no acción claro dé sus frutos por sí sola es el enemigo de Maricondo es el enemigo de Maricondo Maricondo nunca dejó sus prendas Maricondo alguna vez ha dejado sus prendas que se ordenen solas nunca te imaginas no te imaginas el antimaricondo es nuestro enemigo o sea Maricondo es nuestra eres el diablo Maricondo no pero sigue o sea él dejó hacer pero luego también y cada uno disfruta yo también pensaba metes a la hora contigo como ese derecho a la pereza en verdad es que es súper diverso porque igual para ver una serie también es descansar de ciertas presiones y obligaciones no es hacer nada pero ya es menos que ponerte en el ciclo de hacer cosas entonces cada uno va a concebir la nada desde un punto de vista eso es complicado también pero bueno pero sí y bueno a nosotras ya en nuestro día a día nos cuesta no hacer nada porque realmente el no hacer nada tú lo concibes en esta realidad de consumista de bueno pues voy a ver una serie pero realmente o sea es tan tan difícil que no existe un momento en el que tú estés en plan ponte una alarma a cinco minutos de sentado en un lugar sin hacer nada es muy difícil la cabeza empieza a decir vamos a hacer algo por favor por favor por favor y bueno quería justo nombrar a Rousseau aquí en esta línea que él era bueno filósofo pedagogo músico botánico era un señor muy productivo la verdad tenía tiempo y era hombre exactamente totalmente entonces tiene también un papel en el arte de no hacer nada y no lo muestra como esto es lo que debéis hacer para no hacer nada pero dentro de su teoría que viene nombrada también en el libro de metafísica de la pereza explican que su fórmula para no hacer nada eran sus paseos entonces obviamente spoiler sí sí sus paseos eran una fórmula de decir vale pues qué podemos hacer para no hacer nada uno de los primeros consejos es pasear entonces Rousseau lo que decía que cuando él paseaba tenía que hacer un esfuerzo para como desprenderse de sí mismo y no recibir estímulos para realmente hacer como un descanso de su presencia entonces en metafísica de la pereza en este libro traen esa teoría y ese planteamiento y dicen vale obviamente él no tenía los elementos tecnológicos que ahora nos hacen estar como estimulados entonces plantean que lo que se hace ahora lo que deberíamos hacer para empezar a no hacer nada como una especie de venga qué podemos hacer vamos a intentarlo es pasear pero sin móvil sin libro sin música sin absolutamente ningún estímulo porque jolines si te paras a mirar en la calle y si te paras a estar de repente vas a descubrir que ahí había un árbol me pasó el otro día y decías ay esta tienda y le digo mi novio esta tienda es nueva me dice no es una tienda de aceitunas preciosa que está al lado de mi casa que nunca había visto a lo mejor mirando el móvil y entonces bueno obviamente al final hay estímulos al final estás haciendo algo que es pasear pero lo plantean como un primer acercamiento a Olga Sanear si está bien porque es que claro depende el tema del caminar siempre ha sido como muy distinto por ejemplo están los que eran partidarios de la ciudad como Baudelaire toda esta gente que era como el flaner pero claro el flaner no deja de estar estimulado por los estímulos de la gran ciudad y el capitalismo entonces no es del todo un holgazán aunque se viste de mirón también pero uno de los iniciáticos de este movimiento que ya lo habíamos hablado en 1862 fue el Henry David Thoreau y bueno él hizo uno de los primeros alegatos a favor de caminar entonces claro él lo que decía pero es que este hombre decía irte tres o cuatro horas al monte porque él fue el que se dio cuenta de decir mira a mí esta sociedad industrial que me estáis planteando yo no la veo él se escapó ahí y dijo yo prefiero hizo un alegato de que en el caminar lo que se refiere es no hacer ejercicio sino que es en sí mismo una empresa y un trabajo es emplear tu tiempo en ello y claro fue un poco revolucionario en ese momento porque la peña artesana él se cagaba literalmente decía como es que los que están encerrados allí trabajando no esta gente tiene que salir tiene que estar entonces claro era un poco el iluminado de ese momento y aquí era cuando yo me había apuntado mujeres no podían salir a caminar lo que pasa es que ya lo hemos dicho pero aquí iba a hacer el apunte de decir bueno él supongo que se pudo permitir hacer esto pero bueno también marcó un antes y un después en la idea de el hombre incivilizado porque claro estaba empezando a ver esta sociedad industrial entonces él quiso volver a la idea del hombre que vuelve al campo que se centra en lo rural no sé si se plantó un huerto como este de Foucault que tú decías y se tiró quién sabe no lo sabemos pero algo se habría tenido que alimentar supongo sí que planteó esta idea del paseo sin ningún tipo de atadura entonces bueno ves que quizá esta persona era un visionario de lo que en la actualidad se llama el homo el homo el homo es el contrario del fomo lo contrario del fomo y significa joy of missing out que es como la alegría el júbilo de no hacer planes de perderse un plan o sea como qué alegría tengo de no ir a hacer eso pues yo cada vez estoy más ahí sabes no yo estoy 100% ahí no pero que yo he estado con momentos de mucho fomo pero estoy en un momento yo he tenido momentos de fomo pero no locos pero ahora es como guau es que no no yo soy la señora homo que bien o sea señora homo 100% o sea es verdad que tengo o sea como que tengo una especie de ansiedad de guau no quedo no sé qué pero pero no o sea y la gente que ahora defiende el homo y en qué tipo de actitud tiene la gente que tiene la gente que defiende el homo es se ponen a hacer cosas o las cosas que hacen son solo aquellas que les dan calma placer y bienestar y entonces esto lo que hace de forma natural y orgánica es que al final priorizan el autocuidado y buscan no caer en esa presión social de la gente que te invita a hacer cosas y estar ahí o sea es como de repente cuando sienten que hay algún tipo de presión social por hacer algo la descartan se alejan de ahí y no y esas personas crees que saben hacer cola y esperar se les da bien ay las colas claro que no si ellos van imagínate van a un supermercado y dicen hay demasiada cola pues no voy eso me genera molestar hacen la teoría de la espuma la teoría de la espuma dicen ya vendré cuando no haya alguien esto me genera ansiedad pues que fuerte porque hay una cosa que hay un señor que se ha dedicado a estudiar las colas las colas de espera las colas le llaman el doctor cola pero realmente es un profesor de la universidad pero su apellido no realmente es un profesor de la universidad de massachusetts vale que se llama richard larson pero le llaman coloquialmente el doctor cola porque se ha dedicado a hacer un análisis exhaustivo de la espera y de las colas me encanta esto y realmente él explica como que la fila más larga por la que se pensó que pasarían todos los rusos durante la época de la unión soviética fue la tumba para ver a Lenin la única que la superó fue la del primer McDonald's inaugurado en 1989 entonces claro los tiempos han cambiado pero él está haciendo un análisis exhaustivo ¿sabes cuál creo que ya ha sido la cola más larga para ver una tumba? la de Maradona ah pues puede ser pues puede ser claro igual todavía no lo ha registrado mira de doctor cola esto es un llamado de emergencia ¿tuviste la cola que se formó para ver la tumba de Maradona? no recuerdo pero supongo que debe ser heavy muy loco pues este hombre empezó a dedicarse a ellos y se asesinó porque un día quería comprarle una bicicleta a su hijo y estuvo más de media hora esperando entonces ahí fue cuando se puso a reflexionar como que quería investigar esto y pues se puso a ver como el tiempo que dedicamos al transporte público llegó a decir que perdemos dos años de vida en transporte público es tu vida my time mi tiempo y que en las oficinas bancarias esto me parece súper interesante es mejor imponer una espera múltiple no entiendo como de muchos sitios porque de este modo los clientes tienen la sensación de poder elegir de verdad voluntad tienen voluntad sobre algo tipo que si tú tienes solo una persona en la oficina bancaria que te va a ayudar a pagar no sé qué de seguro y solo es una persona no es lo mismo que si tienes a cuatro o cinco personas porque ahí sientes que tienes el poder de elegir algo como engañar a la gente parte uno así que los bancos cuando vayas a un sitio y haya múltiples colas todo está estudiado doctor cola todo está pensado que fuerte bueno me me insta a acordar al maravilloso David Foster Wallace ¿vale? David Foster Wallace es un escritor profesor estadounidense que bueno que es famoso por haber escrito la broma la novela la broma infinita que es una novela de más de mil páginas en la que se habla de la adicción de la soledad y bueno y del consumismo en el ámbito norteamericano ¿vale? y entonces Jenny Odell rescata a David Foster Wallace aquí porque él habla sobre las colas en algún momento de su vida y es cuando da un discurso en un instituto a gente que se acaba de licenciar y les habla de la vida adulta y de lo que sucede un poco en esta vida adulta es un texto bueno es una conferencia que se llama Esto es agua recomiendo a todo el mundo que la vea y la escuche porque está en YouTube y después también se ha convertido en un libro o sea que no es tan tan sumamente larga pero bueno un libro pequeñito donde se recoge todo lo que él explica aquí entonces él por ponerte en situación él habla él pone en situación a la gente que lo está escuchando y dice sales de una jornada de nueve horas de trabajo te montas en el coche para ir a tu casa de repente un atasco oscuridad yendo a tu casa que no vas a llegar ya a la hora que querías dices tengo que pasar por el supermercado porque en la nevera tengo medio limón seco vas te paras en el parking del supermercado entras doscientas mil personas porque todas las personas también tienen un limón seco en la nevera y entonces también tienen que ir y entonces vas tú haces la compra todas las cosas tienen un montón de gente todas absolutamente y tú te pones en una y entonces en ese momento en esa carrera de obstáculos en los que finalmente llegarás como a las ocho y media a tu casa tendrás que comer algo rápido para irte a dormir porque mañana te vuelves a esperar la misma jornada lo que hace naturalmente es crear en ti la negatividad el odio el terror fatal todo entonces aquí haré una pequeña entonces defensa por la atención por el hacer algo y cogeré la página 182 que es en la que él habla de esto y dice si no tomo una decisión consciente sobre cómo pensar y hay que prestar atención en esa cola y en esa carrera de obstáculos me voy a enfadar y a sentir fatal cada vez que deba ir a comprar comida entonces él invita a los estudiantes a decir en esos momentos en esos tiempos muertos que hay ahí tranquilo no te enfades y aprende a prestar atención a las cosas como método de escritura también de mirar él lo hace sobre todo porque claro la gente que está ahí son supuestamente futuros escritores y entonces utilizar ese tiempo muerto para recoger historias para escuchar a tu entorno también te da la posibilidad que dice él obrará en tu poder experimentar una situación de tipo infierno del consumo la mujer gritona la gente que va lenta a la vez que también una sensación de amor de compasión y de unidad de todas esas cosas que existen bajo esa superficie y pone un ejemplo también es que el texto o sea el audio escúchenlo porque es guapísimo él dice esa mujer que va lenta ahí delante tuyo y que tú odias a lo mejor también ha tenido un día de mierda ¿vale? entonces presta la atención calma está guay y esperan la cola y a ver qué sucede en tu alrededor así que bueno las colas podemos darle un uso ¿no? pues vamos a acabar con esto pero antes de nada vamos a recuperar nuestra sección de salvar un libro de la hoguera porque hacía mucho que no la hacíamos la hemos ido mutando y tenemos que ser muy rápidas vamos a ser súper rápidas y yo voy a descatar un libro que he tenido que coger así como súper rápido también porque hoy todo ha ido rápido rápido prisas productividad para meternos en el ambiente pero he cogido un libro que también su día me gustó mucho que se llama Conexión y que esta vez sí que está vinculado con el capítulo de hoy que es de Kate Tempest que es una artista que de hecho fui a ver a Oporto que es buenísima y además de ser un libro escrito porque ella es una persona no binaria a pesar de ser además de ser escrito en un lenguaje inclusivo es súper interesante porque lo escribió en la época del confinamiento que el otro día hablábamos de todo lo que hemos hecho en la época del confinamiento pues ella además de todo que todos hicimos en la época del confinamiento Kate Tempest ella hizo este libro que habla sobre recuperar la creatividad y como al final el mundo nos ha vuelto un poquito insensibles y hace como una especie de alegato a través de diferentes pensadores sobre lo importante que es recuperar esa intimidad y entonces hace un discurso sobre creatividad yo tía voy a salvar uno que me ha mandado una editorial que es la editorial Alma que lo que hace es tener clásicos ilustrados este está ilustrado por Galapont es un libro de Virginia Woolf que trae muchos ensayos entre ellos este que se pregunta soy una snob os quiero enseñar porque mirad las ilustraciones super bonitas y bueno lo que hace aquí es que recoge una serie de ensayos y de reflexiones que tiene Virginia Woolf en torno pues a la escritura a la libertad de género y bueno yo les quiero agradecer porque de verdad que tienen un montón un montón un montón de libros muy bonitos ilustrados y creo que este particularmente nos acerca a un tipo de escritura que bueno que no conocemos de Virginia Woolf que son todas esas reflexiones y todos esos ensayos en los que bueno se hacen muchas preguntas y creo que es una forma diferente de acercarse la cocina de su literatura un poquito exacto es una forma diferente de acercarse a esta autora que guay y con esto lo rescatamos y nos vamos a ir ya que te noto ya con la voz que no podemos más estoy muy mal ya me quiero ir de vacaciones voy a dar las gracias gracias las das gracias por bueno gracias a ti por estar aquí gracias a este capítulo gracias a Paul gracias a Lesh gracias también a mi congestión por haber intentado estar bien más o menos pero bueno sobre todo nada gracias a Código Nuevo por hacer esto posible y nos vemos dentro de dos semanas nos podéis ver en Youtube en Spotify y hasta la próxima y en TikTok siempre en TikTok chao chau 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 chau